Le hicimos un electrocardiograma. Tomaremos muestras de sangre y haremos los exámenes mañana en la mañana. Luego haremos una evaluación general. También debemos hacer una prueba de esfuerzo. Pero la paciente está recuperándose. Por lo que puedo ver, tiene un estilo de vida muy acelerado. Incluso este único día de descanso le hizo bastante bien. Doctor, realmente quisiera verla si me deja... De acuerdo, lo permitiré, pero solo por cinco minutos. De acuerdo. Doctor, dígame cuál es su situación. ¿Qué le está pasando? ¿Tendrá que seguir aquí hospitalizada? ¿Cuál será el tratamiento a seguir? Le diré todo eso después de tener los resultados mañana en la mañana. De acuerdo. Entonces nos iremos. Que tenga un buen día, doctor. Ustedes también. Ilias, ¿qué me pasa? Los doctores no me han dicho nada. ¿Te dijeron algo? Está bien, mi ángel, está bien. Está bien. Memo está en mi casa, no te preocupes. Mi mamá, Narmín, Sibel, todas están en la casa cuidándolo. ¿De acuerdo? Y yo voy a cuidar de ti. Si estoy bien así como dices, ¿por qué me retienen aún aquí? Cálmate, hermosa. Cálmate, hermosa. Mira, cuando te estresas, tus latidos aumentan. Ese es un problema muy serio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Están intentando resolverlo. Además, tienes que descansar. Ilias, no puedo descansar. ¿Estás bromeando? Tengo que cuidar a Memo y además, ahora soy dueña de una tienda. Diles que me den alguna medicina y me dejen ir. Además, no sabes cómo son los hospitales. Hacen las pruebas por dinero. ¿Acaso tengo una enfermedad mortal? Si no, diles que me dejen ir porque sigo aquí. No, Asie, por favor, mira. Te lo dije, esto es en serio. Coopera. De todas formas, tengo que salir. No te vayas. Asie, no me dejan entrar por más de cinco minutos. Mira. Dejenlos a solas con la paciente. Está bien, doctor. Estaré afuera. Señor Asie, estamos evaluándose de un problema estructural con su corazón. También tendrá que quedarse aquí esta noche. Vamos a hacer unas cuantas pruebas más. Tendrá su prueba de esfuerzo en la mañana. Mire, doctor, tengo un bebé. Y un trabajo. Quizás mi familia esté cuidando a mi bebé por ahora, pero estoy segura que me necesita. Déjeme volver en la mañana y podrá hacer todas las pruebas que quiera. Sí, por favor. No quiero pasar la noche aquí. Señora, debe quedarse aquí esta noche. Si no podemos hacer el tratamiento correcto, corre un gran riesgo. Su corazón está débil. Ha estado bajo mucho estrés. Ahora debe descansar por un tiempo. Si procede de cualquier otra forma, no podrá salir de aquí jamás. No entiendes, joven. De acuerdo. Ya veo. Ya veo. Te extrañé mucho, mi pequeño. Te extrañé mucho. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ya no eres pequeño. Mira a mi niño. Cómo ha crecido. Mira esos pies tan pequeños. Me los voy a comer a los dos. Mira esos pies. Narmín, da a luz pronto, por favor. Ah, extraño tener bebé cerca. Solo podemos verlo cuando su madre se enferma. Está bien, mamá. Hablaré con mi bebé. Quisiera que se quedara con nosotros siempre. Quisiera que se quedara. Narmín tendrá al bebé pronto. Podrían jugar juntos. Asia también puede quedarse y cuidar de él. Eso sería muy lindo. Sería muy lindo. Mira, mira quién está aquí. ¿Cómo está ella? Está bien. Me quedaré allá esta noche. Le harán más pruebas mañana. Eso es todo. Buenas noches. Nos vemos. Se mejorará pronto. Ya lo verás, hijo. Estará bien. Sí, sé que lo hará. Eso espero. No mejorará. Porque no volverá a escuchar a nadie. Ella va a volver a trabajar. Y no va a cuidar bien de sí misma. Estaré arriba. Escúchenlo. Vamos a hacer juntos. También la ayudaremos. Uno de nosotros cuidará a Memo. Otro ayudará en la tienda. No la vamos a dejar sola. No te preocupes. Estaremos ahí para ella. Todos juntos. Lo vamos a hacer. ¿Por qué no se mudan aquí? Yo los cuidaría si lo hicieran. Pero así no vendrá. ¿Por qué no se mudan aquí? Mamá. ¿Qué pasa? Es una chica orgullosa. Eso me gusta. Está bien. Ven acá, hijos. Vamos. Vamos. Mi nieto. Mi nieto. Mi nieto.